Hola chiquitos y gente Hoy Hace la parte 3 De escribidito Y Nos quedamos Aquí En la parte donde esto pero Y no 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 quédate en el bar No quédate en eso No 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 Esos Esos No 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 ¡Corre! ¡Eco! ¡Adiós! ¡Adiós! Acá no lo que el Google sabe al publicar ¡Adiós! ¡Aquí abajo! ¿Qué? ¡No es que venimos chiquitos! ¡No es que venimos a ver! ¡No es que venimos a ver! ¡No nos vemos! ¡No somos que venimos a seguir! ¡Adiós! ¡D Андrobiano! ¡Te heparante para ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Squibiritoile! ¡Sigientita! ¡Squibiritoile! ¡Squibiritoile no son nada! ¡Comparado con las cámaras! ¡Es poderoso! ¡Squibiritoile! ¡Squibiritoile! ¡Es probable que repite! ¡Squibiritoile no son nada! ¡Mire, mire! ¡Te puedo caer! ¿sí? ¿qué haré? ¿qué no digo que no me iba a hacer? ¿qué es lo que hace? ¡yo no puedo! ¡pum! ¡pum! ¡ma! ¡da! ¡pum! ¡tale! ¡tacapium! Ok, ya voy a quedar los golpes. ¡Pues te cortamos los ojos! ¡Grabos, grabos! ¡Pues los pitones! ¡Suscríbete a nuestros ojos! ¡No corren! ¡Ay, pero tienes tus tiempas! ¡Ay, no te olvides! ¡Está bien, Gabriela! ¡Pobrecito! ¡Ah, no! ¡Pobrecito! ¡Ay, no te olvides! ¡Pobrecito! ¡Ay, no te olvides! ¡Está bien! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, me diré! ¡Ay, no! ¡No, me diré! Ok, se va a caer. No. Ey, ey, calma, te pasaste. Estás muy enojado. Es mi mamá. Es mi esposa. Ey, no hay corte del pelo. No hay corte del pelo. Ey, no hay corte del pelo. Jeje, estamos. Ay, sí, no. Ay, sí, no hay corte del pelo. Toma, corta del pozo les pasa eso. Toma, catapult. Gracias, tío, mi mamá. Buenas noches. No, no hay corte del pelo. No, 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 no. En el capítulo 2 vimos que no le gusta la cámara. Sí, se alejó de él y ahora está colocado en la cámara. Oh, no, 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 no desaparecerá. Se viene con el. El otro es. Este es el escribir. Es. 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 Si. Les. Les. El. Se viene con el escribir yRE. Yo le pondrí. Le daría. Más. Pero. Yo le pondría a este. Todo lo que sí llegaba a poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiro que me ha tendido la vacuna que me ha quedado! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No me ha dado que estés, la gente me ha dado, ¿no? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Dos, los. ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Me gusta cómo matan a los Skiveries! ¡Por fin podemos captar nuestra venganza! ¡Toma, por traposos se merecen eso! ¡No! ¡Táquese! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Había un calmo! ¡Ey! ¡Falta de respeto! ¿Qué? ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Esquivir es tramposo! ¡No! ¿Por qué hay un científico? ¡No! 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 ¡No quiero volver a pasar por eso! ¡No! ¡No quiero volver a pasar por eso! ¡El... no tiene... ¡Típico! ¡No tiene... ¡Típico! ¡El primero es el... ¡Típico! 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 ¡Complejo! ¡Exacto! ¡Hala! ¡Pum! 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 ¡Qué pum! ¡Toma! 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 ¿Por qué? ¡Estoy creyendo! ¡Gibby! ¡No van a poder con nosotros! ¡No se quieran! ¡No! ¡Es peor eso! ¡Vamos! ¡No! ¡Están bailando! ¡En serio! ¡No es mejor para bailar! ¡No! ¡No se me ocurra! ¡No! ¡No se me ocurra! ¡No se me ocurra! ¡No! ¡No se me ocurra losibilidades! ¡NO! ¡Vale ahora! ¡Vale todo! ¡Vale tal! ¡Vale! ¡Ay! ¡Es αυτό! no, no sale clavo y cámara este es el episodio no, como que no, el cámara más antigua es no, 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 no no, que miedo imagínate que alguien se mire así toma ahora sí los escriben y no podrán hacer nada claro que el titán palante estaba contra el parásito y fue el que los perdió antipantele hay nada Siguiente captura ¡Tranquilo! ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Losotas, cinco, mil metros! El viejo no se filió si el planeta ha muerto como 100 o 100.000. No sé. Matemos si no veo algo en las nubes. ¿Quieres? 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 el brinque el brinque el brinque el brinque está cansadísimo se maría se maría tres veces no hace mucho que no te veo tú apareciste en el episodio 6 y estamos con y ese episodio ha pasado hace mucho tiempo te atarraste demasiado y como te atarraste demasiado te vamos a eliminar te atarraste en el episodio ¿Qué? No entiendo. Espera. No. No. ¿Qué es el título? No sé qué es el que abre. No. Solo pido para burlarse de ellos. Ok, el último visual que nos queda, va a ser el visual en una parte de 4,5,5,5 y 10. Adiós. Adiós. ¿Qué? Está tranquilo. 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 Bueno, creo que es escribir y no va a volver. Adiós. 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 Esta vez nadie va a dejarla. Nadie va a dejarla ahí. Nadie va a dejarla ahí por. Voy a hacerla. Para no tener más servicios. Adiós. Ahora sí. Adiós.